¿Qué onda? Nos encontramos en la isla de Santorini, Grecia. Paramos un poquito a descansar, a disfrutar de esta vista. Miren nada más. ¡Qué bonito! ¿Y cómo llegué hasta acá arriba? En moto. Un poquito roja. Falta mucho, falta mucho. Creo que no vamos ni a la mitad. Esa es la carretera que vamos a seguir tomando. Para el rato ver el atardecer desde aquí arriba. ¡Vámonos! ¡Qué bonita carretera! Toda la carretera he estado viendo el mar a mi mano derecha. Ahí veo que viene un crucero. Veo las casitas típicas griegas. De yeso con los colores blanco y azul. Veo los campos allá abajo. Aquí unos burritos tirando la flojera. Nosotros vamos para allá. ¡Vámonos! ¡A seguirle! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!